Forrest nace del esfuerzo de 10 años de investigación y lo hizo partiendo de una necesidad real, ser más eficientes en la lucha contra los incendios. Está compuesto por una cámara termográfica, un computador a bordo, en donde se ejecutan los algoritmos de inteligencia artificial. Va captando las imágenes, va procesando las imágenes y la información te la está devolviendo en tiempo real. Por ejemplo, se puede saber cuántos metros por segundo avanza el fuego y geolocalizarlo de manera exacta para organizar los efectivos de emergencia. A este dron con tecnología única en el mundo se le suman los sistemas en tierra como este, que en momentos de riesgo hacen de sentinelas. El año pasado ya lo probaron en La Palma. Estamos hablando de una autonomía de 40 minutos para drones. Sin embargo, esta plataforma está desarrollada para aeronaves, en este caso aeronaves no tripuladas, pueden ser embarcadas en otro tipo de aeronaves, aeronaves avionetas, pueden ser embarcadas en helicópteros. Incluso si las redes móviles caen, tienen capacidad de hacer envíos por satélite. Ya hay un proyecto de investigación para incrustar el sistema en naves no tripuladas de hasta 70 metros en el aeródromo de Fuerteventura.